¡Hola! ¿Qué tal, Cerveza Atlaenses? En este episodio vamos a hablarles una vez más acerca del Hubgrip. Por ahí teníamos un episodio que lo grabamos antes de que estuviéramos en YouTube, cuando empezábamos y no sabíamos nada. Seguimos. Episodio 16. Seguimos sin saber nada, pero ya estamos en YouTube. Entonces ahora decidimos traerlo a esta plataforma y también a la plataforma de audio va a estar disponible para ustedes y vamos a retomar el tema acerca del Hubgrip. ¿Qué te parece si empezamos con decir qué es? De lo que yo me acuerdo, a ver, sí, sí. A ver, a ver. Es la fermentación de arrastre del úpulo, que creo que le llamamos, ¿no? Que era el... Existen ciertas enzimas en el úpulo que todavía puede hacer que tu cerveza, una vez que ya está fermentada, se siga fermentando. Sí, bueno, te acuerdas. Como hace dos años. Episodio 16. Todavía no le llegan los efectos. Muy bien, échale. Entonces, ¿qué es de nuevo? O sea, aparte de eso, ¿qué tenemos con el Hubgrip? ¿O por qué decidimos traerlo aquí? Bueno, la razón por la que se me vino a la atención es que ya sabes que me gustan hoy otros podcasts de cerveza y uno de los que me gusta escuchar es el que se llama Brewlab de Brewlosophy, que el compa se llama Cade, Cade Jobe. Y él está estudiando en la Universidad de Oregon State, aquí en los Estados Unidos, y está haciendo su maestría. Y creo que también va a ser, no sé cómo se diga en español, un PhD. Entonces, un doctorado. Va, eso está tratando. Pero apenas agarró su maestría y el tema de su dissertation, pero su maestría, fue acerca de Hubgrip. Su disertación. Disertación. Disertación, no sé la palabra. Disertación. Así me la sé yo. Pero bueno, hizo su maestría allí y posteó su defensa porque la grabó y eso era uno de los episodios. Y se me hizo interesante de cosas nuevas que estaba hablando que nosotros no cubrimos en ese tiempo cuando grabamos ese episodio que tenemos en audio. Ok. Entonces, por eso me decidí a hacer estas notas para este episodio y hoy. Ok. ¿Y qué de nuevo nos dice ese compa? O sea, aparte de lo que ya sabemos, ¿hay algo más acerca del Hubgrip que nos interese? ¿O por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a alguien se le ocurrió, güey? No sé. O sea, ¿qué estaba haciendo el compa en su casa que dijo? Mi maestría y mi disertación la voy a hacer en Hubgrip. No sé. No sé por qué le llamó la atención, pero lo que su maestría se enfocó, creo, fue de el... No sé la palabra ni en inglés ni en español, es en francés, es terroir. No. De la tierra. Oui, oui. Es una palabra muy común cuando hablan de vino, que la tierra va a cambiar los sabores y todo eso. Entonces, él estaba estudiando o tenía estudios sobre cómo afecta la tierra, donde lo crecieron, el ambiente, el Hubgrip. Ok. Y aparte de esas diferentes variedades. Entonces, aparte de lo que dijiste tú, la definición es que hay ciertas enzimas entre la planta que van a causar que se siga fermentando la cerveza. Lo que está pasando es que típicamente, la razón por qué es un problema el Hubgrip, es porque tú tienes tu cerveza, la fermentaste y todo te fue muy bien. Hiciste un paso de Dry Hub y ya agarraste tu gravedad final y todo y esas enzimas es muy similar como al... ¿Cómo se llama? La beta... ¿Cómo se llama? ¿Alfamilasa? Amilasa, beta-amilasa y alfamilasa. Esas dos que están en la macerada. Entonces, igual son muy similar a la alfamilasa que siguen cortando los almidones en el mosto. Pero en este caso va a hacer ese efecto en tu cerveza final y va a causar que hagan más azúcares fermentables y se va a seguir fermentando. Entonces, si eres cervecero profesional, tienes una cervecería, es un problema porque va a cambiar o puede cambiar tu gravedad final y eso va a cambiar la cantidad de alcohol que hay en tu cerveza. Les cae la Profeco. Pues sí, aquí en los Estados Unidos hay muchas leyes y regulaciones que te multan, te cierran tu cervecería y todo. Entonces, para un cervecero comercial es mucho más importante. En el caso de nosotros, que la estamos haciendo en casa, si tiene un poquito más alcohol, pues mejor, dice Fernando. No importa, ¿verdad? Pero el problema principal es que aparte de tener más alcohol, puede haber efectos como tu levadura. Quizás ya no va a estar tan sana porque ya acabó de fermentar y quizás hiciste un paso de cold crash o bajaste la temperatura poquito. Entonces, ya se estaba muriendo, ya se estaba durmiendo la levadura y luego le vas a atacar más azúcares fermentables y no va a estar tan sana. Y eso puede causar que cuando salga el diacetilo, que es un diacetilo, no lo va a limpiar, no se lo va a consumir y se va a quedar en tu cerveza. Entonces, el problema principal con hop creep, aparte del alcohol, es que te puede quedar más diacetilo y acetilo en tu cerveza y no lo vas a notarlo luego. Es el problema porque este efecto puede pasar aparte de varias semanas. Entonces, me acuerdo una vez que mandaste una cerveza en una competición, en una IPA, ¿no? Y te regresaron que tenía el diácero, ¿qué no te dijeron? Y cuando la probaste al principio no tenía nada. Tú la probaste y, ay, no vas a ganar medalla. Y yo, ah, bien volado, güey. Y de repente llegué y nada, pichillo, flavor y yo, diácero, te dijeron. Entonces, podía haber pasado esto y estuvimos pensando, ¿qué fue la causa de esa cerveza? Entonces, no me acuerdo si esa era la causa final, pero puede haber sido. Pudo haber sido, la verdad no sabemos. O sea, una cosa que no hice en esa cerveza es que no hice mi descanso de diacetilo. ¿Por qué? Porque ya se venía la fecha y... Tienes que mandar. Como salió. Pero pudo haber sido que, además de haber no tenido el descanso de diacetilo, ponle que la gota que derramó el vaso fue aparte del hopcrete, porque tenía lúpulo al ojijo de su. Sí. Era una double IPA. Sí. Entonces tenía... Bastante. Y tuve que estaba amarguita. Entonces, sí, le eché buena cantidad de lúpulo. Entonces, podía haber sido el efecto del hopcrete, porque te pudo haber causado ese diáceo que salga semanas después, que es cuando la probaron esa cerveza. Pero quién sabe. Pero ese es un problema, uno de los problemas principales, no nomás para el cervecero comercial, pero también para el cervecero casero, porque esto te va a pasar. Te puede servir el alcohol, que no nos importa, pero el diacetilo sí, porque queremos que nuestra cerveza sea mejor, ¿no? A mí sí, porque soy fix. A mí, no más bien me la panza mal. Pero bueno, otra cosa que también nos podemos meter es por qué es más común ahora. Y creo que también esto sí nos metimos poquito en ese episodio, pero básicamente es la manera en que están desarrollando los lúpulos ahora, porque antes los horneaban para secarlos en temperaturas mucho más altas, pero ahora recientemente en cervezas modernas o en lúpulos modernos que les importan más las aromas, entonces tienen más técnicas mejores, no los pueden hornear en temperaturas más bajas y por tiempo mucho más corto. Entonces las enzimas que tiene entre el lúpulo no se van a morir o descomponer, no sé la palabra, pero... No me pregunten por qué, pero sí, si echan levadura arriba de 180 Fahrenheit, se le mueren las enzimas. Dicen. Sí. Pero sí, esa es la razón principal, porque se cambió la manera en que hacen los lúpulos y sí, no se están matando esas enzimas o no se están... No sé, por el proceso de hacer el lúpulo, tenemos más enzimas presentes en el lúpulo final. Y en las granjas de lúpulos les conviene, ¿no? Porque el tener menos temperatura, menos tiempo, pues para ellos es un ahorro. Sí. Entonces pueden sacarlo así. Menos energía para producir. Y pues ellos se ahorran una lana y pues ahí, pues la desventaja es que pues no se mueren las enzimas y pues ahí tienes el hoprim. Sí. Y la otra razón también es en los lúpulos ahora, porque nos importa tanto la aroma, ya tienen como el tiempo, porque hemos hablado de esto, de cuándo escogen de cosechar el lúpulo, de quitarlo de la planta, porque dependiendo en los días, porque típicamente hay como una semana donde lo puedes sacar y si lo agarras al principio de esa semana, va a tener diferentes aromas, quizás más frutales, si lo agarras al final de ese tiempo, va a tener diferentes aromas, va a cambiar todo. Típiderando. A veces, dependiendo de los lúpulos. Pero ahora tenemos esa... Los que producen el lúpulo tienen el control más preciso de saber exactamente cuándo lo van a agarrar y si se esperan mucho más tiempo, esas enzimas se van, o sea, ya no están presentes. Entonces, también porque lo estamos cosechando mucho más temprano para agarrar las aromas, tiene más enzimas. Eso es otra razón. Pero todo se viene atrás de queremos más aromas en el lúpulo, entonces esas enzimas van a estar mucho más presentes. Ok. Y bueno, ¿y todo esto es suficiente nomás? ¿Con eso ya puedo hacer mi disertación de una maestría? Pues no, aparte de eso, el trato de averiguar que... Bueno, uno era si el lugar donde la haces... Si ya sabes que este lúpulo te va a producir hop creep, si lo cambias en la área que lo estás creciendo, en los Estados Unidos, quizás es en Oregon, otros lo crecieron en Michigan o algo, y la misma variedad, nomás en diferentes lugares o en diferentes granjas cercas, va a cambiar. Y la final respuesta era que no, típicamente no va a cambiar tanto. Es más, efecto, la variedad del lúpulo que estás usando, aparte de dónde lo creciste. Y esa era la segunda parte que él empezó a estudiar. Si hay ciertas variedades que causan el hop creep más. Y la respuesta final era que sí. Tienen evidencia de que sí hay efecto mucho más del hop creep con ciertas variedades. Y las dos que estaba, o tres que vio, eran citra, mosaic y cascade. Y de las tres, cascade era la que daba el hop creep mucho más de las demás. Entonces, si están haciendo un dry hop y van a usar cascade, quizás les puede pasar. Abusados con tus cipas, abusados. Lo primero que oí con eso es... Abusados con mis cipas. Pero hay ciertas variedades que no les afecta tanto, y creo que el citra era uno de ellos que casi no. Pero tampoco hay como un lugar donde puedes ir a buscar cuáles variedades que te van a dar el hop creep más que otras. No hay un lugar donde tienen todo puesto. Me imagino que los de las granjas podrían verle el número de enzimas que tienen. No sé. ¿Hay alguna relación? Todavía no lo hacen, pero a lo mejor en el futuro pueden hacer eso y te pueden dar una... ¿Está, para qué hagas tu maestría? Relacionar la cantidad de enzimas con el hop creep. Exactamente un... O buscar una manera de medirlo. Un polinomio o una cosa así. No sé si tengan manera de medir. Ahí está, Fernando. Sobre, sobre, con este. Pero otra cosa que he escuchado yo es que el mosaic también es candidato para darte hop creep, pero quizás no tan alto como el cascade. Cascade. Pero creo que típicamente los lúpulos americanos dan más hop creep que los demás. Y una cosa que él dijo, aparte de su disertación, era que los lúpulos de Nueva Zelandia casi no tienen nada de hop creep. O no son tan bien caros. Pero la razón por qué dijo es que la manera en que los hornean o los secan es muy diferente. En los Estados Unidos tienen máquinas que cuando los están secando se supone que está muy hondo. Donde colectan todo el lúpulo, entonces quizás en medio de todo el lúpulo que están tratando de secar, no va a agarrar la temperatura igual que las orillas. Y en las máquinas que usan en Nueva Zelandia, creo que son como tres diferentes compartimentos. 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 Y la temperatura es más uniforme. Sí, entre los tres y se seca mejor el lúpulo y descompone las enzimas para que no puedan funcionar. Es como cuando haces pan, güey. ¿Qué? Pues si lo haces un pan en un pinche moldezote grande, a veces te queda crudo de en medio. No me pregunto por qué. Pero si lo haces en más chiquitos, pues a veces te queda más crujiente y más sabrosón. Quizás. Pero sí, los de Nueva Zelandia casi no tienen nada de hop creep. Se supone que vieron. Y la teoría es porque su proceso de horneado es más uniforme. Y en el gabacho, pues puede ser que no esté tan caliente en el centro, pero en las orillas sí esté medio calentón. Sí, exacto. Y pues ahí que sea, te echas una persinada y esperas que te toque el de las orillas. Sí. Bueno, y la otra cosa que descubrieron aparte de su estudio también era que los diferentes productos del lúpulo que tenemos también trabajan diferente cuando estamos hablando de hop creep. Entonces me imagino que... A ver, ahí te va. Antes de que me digas. Entonces, me imagino que los productos esos que ya tienen el aceite y la gomita que te venden, esos no tienen. ¿Pero por qué? Pues me imagino que los tienen que calentar para sacar el aceite, ¿no? ¿Y ahí se ha de ir la enzima? Sí. No, 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 no exactamente, pero sí, sí es cierto que los que son como líquido o extractos no van a tener hop creep. Pero, en realidad, hay diferentes productos, ¿no? Tenemos el de cono entero, el de T90, que es el lúpulo regular, las pastillas regulares, T45, que es el cryo, y ahí tenemos los productos como esos que son, no sé, casi líquido porque es un extracto. Los de líquidos no, extractos no. Sí, los de cras no. Los de cono, pues todo. Exacto, los de cono van a tener toda la potencia de hop creep, los de T90 poquito menos y los de T45 poquito menos. Ok. Y no es necesariamente por el proceso de que los hornearon, pero simplemente porque tienen menos materia verde de la planta y allí es donde están las enzimas. Sí, me imaginé. Entonces, sí, entonces también eso descubrieron, entonces si están usando lúpulo, pues no usen de cono, si están preocupados del hop creep. O usen de cono si quieren calar el hop creep. Yo también. Que nadie les diga qué hacer. Sí, pero sí, eso es lo que descubrieron. Pero al final de todo, ¿cómo lo podemos reducir? ¿Cómo, aparte de no hacer un dry hop, qué podemos hacer? Aléjense del cascade. Pues sí, esa es una, ¿no? Sí, una es no hacer el dry hop completamente o tratar de escoger lúpulos que saben que no tienen ese efecto, como los de Nueva Zelandia. Sí, y Nueva Zelanda. Sí. Pero también otras personas dicen, pues puedes tomar en cuento que te va a pasar este efecto y puedes tratar de extender tu tiempo que vas a hacer un dry hop. Para tratar de favorecer que pase eso y lo que pase, pase. Y ojalá no te dé el diácero. Y la otra cosa que muchas personas también hacen es cuando hacen su paso de dry hop, reducen la temperatura. O sea, a veces tu temperatura de fermentación, como para ahí, pasa es unos 68, 70 grados Fahrenheit. Y lo que hacen es bajan la temperatura como a 58, 55, hasta más bajo. Y ahí hacen su dry hop porque la levadura no va a estar... Pero las enzimas van a quedar ahí, todos modos, ¿no? Sí, pero la levadura no va a estar activa. Pero si la vuelves a subir... Ah, pues sí. Entonces ya... Ya es un gran campeón, ¿no? Por ejemplo, en mi caso... Si la vas a mandar a una competencia y no sabes cómo la van a dejar. Porque a mí no me pasa esto, o sea, eso de fermentar en... Perdón, de hacer dry hop en temperaturas altas porque yo lo hago en mi barril, como lo hicimos. Y para entonces ya está la temperatura que la voy a servir. O sea, no está nada de fermentación. Eso no quiere decir que todavía no tenga levadura viva o que no tenga enzimas. Porque la voy a embotellar, va a durar un mes en el correo y llegar hasta California. Y ya es otra EBD. Y de acetilio y todo. Ok, ok. Sí. Y la otra cosa, aparte de reducir la temperatura cuando estás haciendo tu dry hop, es reducir el tiempo total que tu cerveza está en contacto con las enzimas. Porque creo que el efecto de las enzimas que funcionan duran varios días. Entonces, si nomás haces tu paso de dry hop y duras unos dos, tres días, quizás vas a estar bien. Y aparte de eso, reduciste tu temperatura. Cuando hiciste el dry hop, creo que vas a estar bien. Ok. Pero sí, eso es lo que puedes hacer. La última cosa que mencionaron es que puedes usar una enzima que se llama ALDC. No sé si la has visto. Que es para controlar el diacetilo. Específicamente, entonces, cerveceros que de verdaderas están preocupados de esto. Junto con su dry hop, le echan ese producto que es ALDC. Ok. Y eso, aunque tengan el dry hop, el hop creep, no van a tener diacetilo. Ok, entonces nosotros los mortales podemos alejarnos del cascade, usar lúpulos más como citra y enfocarnos en crayo o en extractos. Sí, o de Nueva Zelandia. O caros, lúpulos caros. Ok. Básicamente. Bueno, pues ahí los tienen, que no les gana el hop creep. Y esperamos que les haya gustado. ¿Alguna otra cosa más? Creo que es todo. Ya están listos. Ya saben, con esta información pueden hacer su disertación. Se compran su título por ahí en la payuca. Y están listos. Hasta la próxima. ¡Gracias!